¡Gracias! La dosis, la rima y la piel El rastro de tus ojos en mí En cada una de estas guerras Renace el amor y el andar Seguiré Ya, como un dios mañero y tarnido Abre su vergüenza en un cuarto de piel Se borracha Porque algo siempre borracha Su noche, donde crees Le dije lo que no es Buenas noches, arrancamos el episodio 3 Episodio 3 De esto que hemos dado en llamar Alta rotación A mi derecha el señor Damián Basile Mi amigo, compañero, socio Y mucho más que casi tira todo el setup Al demonio Con ese movimiento brujo Ibas a hacer la víncula, pero acá Digamos, los 30 segundos Cagarla completamente Como para arrancar Para arrancar Bueno, para el que no sabe Está jugando Cruzeiro y Boca en Belo Horizonte Gana el equipo local 2 a 0 Pero lo más peculiar Es la roja A Luis al víncula A los 30 segundos de partido Por eso te decía Esto de que le ibas a cagar Igual que al víncula Pero bueno Acá estamos Habría que buscar otro partidito Donde ya han hecho esto, ¿no? Sí, mañana de hecho Va a ser tema esto, ¿no? Van a buscar Y no sé si van a encontrar Al menos en Conmebol Me parece difícil Que encuentren Pero bueno Tercera semana de aire Tenemos tema para hablar Eso ya es un montón Siempre, siempre Siempre nos dan de comer Siempre nos dan de comer La actualidad es siempre Una buena fuente Pero sin duda Lo más llamativo Estos últimos días Fue el nuevo crossover El sexto Del productor Big One Que juntó A Miranda Y a Andrés Ciro Martínez El ex líder de los Piojos Actual capitán De Ciro y los Persas Igual según él Es el cantante de los Piojos Así que Sí, su video de Twitter Dice eso Ya nosotros podemos dar Por sentado eso también Pero bueno Nada Fue este crossover Yo no me esperaba Lo que hicieron Yo no me esperaba Una reunión entre ellos Así que Bueno, pero es un poco La magia del crossover Ahí se lo puedo poner Mati de fondo Para que la gente vea Si es que Después que lo escuchen Nosotros no lo podemos poner Por tema de derechos Pero Después que lo escuchen El tema se llama ¿A dónde vas y te vas? ¿No? ¿O a dónde vas? No, no Se llama efectivamente así ¿A dónde vas y te vas? Es el crossover número 6 De Que Digamos Organiza Que maneja Big One El productor Y que ya había tenido otro Si, ha hecho eso otro Me acuerdo ahora de un fin De con qué personajes Claro, con qué personajes Con FMK Si Me acuerdo de Trueno con María Becerra Si, ese fue el anterior creo Si, Callejero Fino con Emilia Si Y hay alguno que se me está Ah, Roger King Y uno más no me acuerdo Bueno, pero ahí hay una suerte De artistas que vienen Del mismo universo Acá con Ciro y Miranda Rompe un poco Con eso Si Para entregarnos esto Que es Yo lo escuchaba hoy ¿No? Uno o dos veces Y coincidíamos recién Mientras le dábamos Pelea a un sándwich De milanesa Que se parece Un tema de bajo fondo ¿No? Es como medio Una onda Tango electrónico ¿No? Arranca ahí Con la guitarra De Juan De Juan Gijena Ábalos Que está ahí En, digamos El lugar donde lo filmaron Creo que es en Madrid Es buenísimo Es hermoso El lugar O sea, a nivel Estético Es un 10 Lo que se formó Pero Es raro Si Es que es como Viste, tiene cosas Blusera Y más tanguera Y la armónica de Ciro Ciro O sea, bueno Creo que Están ellos ahí Miranda O sea, Juliana Y Ale Están como más Más quietos Y bueno Ciro es como que Siendo Ciro ¿No? Un poco Gesticulando mucho Con las manos Y después se pone Medio flamenco Claro Hay una ira ahí Medio, bueno La guitarra Así medio punteada Pero ¿Es un tema que vos Encontrarías En la discografía De los persas Y o En la discografía De Miranda? Miranda puede ser Pero ¿Vos sabés que yo En los persas Creo que también? Pero con este ritmo No Pero Ciro juega bastante Es bastante Ecléctico En lo que hace Y en lo que juega ¿No? Sí De hecho Ha hecho temas No sé Como difícil O el de Claro Más romántico Por así decirlo Pero No sé Es como que La letra No me No me termina Demasiado Pero Es pegadizo La letra es plana El tema es pegadizo Que cumple un poco El Propósito De este tipo De De Colaboraciones Seguramente Va a sonar En todos los boliches Habrá una versión remix De esto mismo Sí Me imagino Me imagino Igualmente Me sigue pareciendo saludable Que artistas Como Ciro Y como Miranda Quieran romper Sus propios Límites De hecho creo que En un momento Esa era como la disyuntiva De que el rock Nunca había hecho Como esta especie De junte De que el rock No había No abundaba En estos FT Que por eso Otros géneros Habían gozado Más salud Porque sí se han hecho Pero Qué sé yo Igual Celebro como Que se haya realizado Que la idea La hayan hecho Juntos Porque creo que La idea De traerlo a Ciro Fue de La propuso Ale Sergi Como dijo En el stream De Lusus Si mal recuerdo Que lo dijo Bicwan Bueno Y ahí estamos viendo La nota Disculpame Damián Rocamor Que la escribió Un tal Damián Basile Dice Glucera Tanguera Ahí está la armónica Es verdad esto Hay armónica también Como en cada tema Donde aparece Ciro Pero Yo tengo que decir La verdad A mí me gustó Me gustó En tanto y en cuanto Se entienda Dentro de esto Que es Algo inesperado Algo que rompe Los límites De ambos artistas ¿Se te viene algún otro Algún otro FT Así Más rockero Y no digo No De lo primero Lo primero que pensé Es el tema Del soldado Con el indio Pero No bueno Pero ahí es del mismo palo A mí sabes A qué me hace cobrar Un poco este crossover O me hace O que lo veo Con la misma sorpresa A lo que hicieron Lucra con Cheyenne Puede ser Me dio como Agarraron Pero ahí es distinto Porque agarraron Un tema de él Lo versionaron Pero Pero inesperado A eso me refiero ¿No? Sí, no sé No se me ocurre A un otro así Tendría que pensar No Ahí me agarraste Bueno Si alguien está en Twitter Y quiere Sí Ponerlo El Twitter es Rock and Ball Por supuesto Sí, bueno En Instagram también En Instagram Rock and Ball Estamos ahí También por supuesto Rock and Ball Punto com Putuar Y bueno Ahora vamos a cambiar Un poco el eje de información Pero sin dejar de movernos Dentro de la música Así que Mati Y de la actualidad También Voy a ponchar ahora La cuenta de Twitter Ahora en un ratito Te voy a pedir que la pongas Porque Quilmes Rock 2025 Sí No hay artistas Confirmados De manera Oficial Vamos de vuelta Oficial Esta semana De parte O sea Entiéndase De parte del festival ¿No? Claro Hay información Que tiene confirmada O el periodista Sí Esta semana Trascendieron nombres Y nombres Pesados Sí O sea Esperamos a los piojos Por supuesto Seguimos esperando a los piojos Pero ya pinta bien Hace mucho que no hay Esta cantidad De artistas reunidos De este calibre En Capital Federal Esperamos a los piojos Y por ahora tenemos A dónde vas y te vas Pero Claro Está Miranda Está Miranda Ojo Ojo Quién te dice que los piojos No van a ver ese tema ¿No? Nos caemos todos del culo Bueno Acá nos pusimos Los primeros artistas Que suenan Porque bueno Averiguamos con fuentes Y nos dijeron Che, miren que no es oficial Exacto ¿Querés Enumerarlos? Sí El único que fue Bueno Nombramos Bueno Andrés Calamaro Que ya es un montón Sí Él mató Él mató Las pelotas Las pastillas del abuelo Los poderosos Cadillacs Los decadentes Miranda y Dillon Bueno a ver Tirá cinco artistas más Que para vos faltan Mirá Lo que sí Que crees que van a estar Leyendo Twitter Juanchi da por participados A los pericos Así que Bueno Ahí tenemos un nombre también De trayectoria Me falta algo Alguna Yo creo que Capanga va a estar Que Eru Casativa va a estar Sí Me gustaría algo más Aparecerá un No te va a gustar Aparecerá un Fitopay Me gustaría algo más Actual Bueno Dillon Sí bueno Además de Dillon Capaz aparezca vos Catriel y Paco Moroso Catriel y Paco Algunas de estas bandas Que vienen Bueno que la cubrimos Winona Ryder Se me ocurre Sí Sí Bueno Banda Los Chinos Usted señálemelo Y A mí me gustaría ver A una de estas Grandes Artistas femeninas María Becerra Una Emilia Mernes Bueno pero es el Kilmer Rock Bueno Desde el Desde Viste Bueno Dillon No sé si encararía Como Rock Y Los Decadentes Y Miranda Bueno pero No bueno pero digo Si te vas a centrar En la palabra Hay un montón Que no Que por lo menos Es cuestionable Sí 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 Digo también falta Divididos Si vamos al caso No seamos termos No por eso te digo Kilmer Rock Elástico ¿No? Bueno de hecho El último también tuvo Que no estuvo Blair Que hicieron Es que yo creo De verdad En realidad Gorilas Esto es la marca Sí La marca es Kilmer Rock Pero el último Kilmer Rock Que fue en Tecnópolis Que vino Alvar ¿No? Con Gorilas Claro con Gorilas Que hizo el El FT con Trueno Que es un gran momento Es verdad Bueno por eso Pueden pasar lindas cosas No tenemos el lugar todavía Yo sigo creyendo Que va a ser en la zona sur Ah vos decís que van Yo creo que van El Mariter and the Way Sí Me parece Me parece que sí Al igual que El festival este Vivimos Música Que viene ahora Sí Que vamos a estar cubriendo Creo yo O por lo menos hablando Sí 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 Seguro Eso va a estar acá Y en la web también Sí Porque River no Ya te digo que River no Descarto Movistar Arena No 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 Es muy chico No 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 ¿Qué será Si no puede ser un No River Arena Libre Un Estadio Ferro Sí Un Argentino Junior En un Ferro ya se hizo El Quilmes Roca Sí 2004 Un Argentino Junior Que ahora está techado Sí Sí Bueno No sé ¿Qué le inaugurará ¿Divididos? Creo que es Divididos A nivel de recitales Creo que es el de Divididos Sí Sí Qué bueno Vamos a tratar de estar también Vamos a Por lo menos Qué sé yo Acá estamos presentes Sí Hay que ver Porque Bueno Huracán Pero Huracán es Maiden Hasta ahora No Pero Huracán es muy grande Me parece Para un festival Bueno No sé Pero son No sé por qué me viene policía ahora Que en Huracán y en Argentinos Hay mucha queja de los vecinos El único de la plata Podría ser Ah Sería fuera de Buenos Aires Creo que es en capital Pero bueno Ya estaremos averiguando Ya seguiremos Sí Vamos a tener info de primera mano Así que Por supuesto Esperamos Tranquilos Que ahí vamos a estar Sí Estuve charlando Con Martín Martínez Varios lo conocerán Por ser el El vocalista de Ojos Locos Martínez con ese Martínez con ese Una banda que tiene Más de 20 años de trayectoria Que viene de la época Del rock de esquina Que es primo hermano De Callejero La 25 Toda esa movida Estuve hablando con él Pero no sobre Ojos Locos Estuve hablando con Martín Sobre su proyecto paralelo Hablando de cosas Inesperadas Tango y Roll Que como su nombre bien Indica Es una fusión De tango Y rock and roll Con repertorio Ya sea De reconocidos Artistas del tango Como puede ser Gardel O Meromancy Con canciones de rock Versionadas Rápidamente Fantasía de realidad De Callejeros Que es un tango Pero Pero Por ejemplo En este disco nuevo Que sale ahora Que es Viaje 2 Está Motorcico De Los Redondos Que encima está cantada Dúo por Martín Y por Pato Fontanet De Don Osvaldo Son amigos de muchos años Y en esta nota Que tuve la oportunidad De hacerle esta semana Él nos cuenta Primero los orígenes De tango y roll Después Cómo selecciona el repertorio Cómo se acerca Al tango Y bueno También nos cuenta Un poquito De este vínculo Con Con Patricio Santos Fontanet Y cómo se gestó La colaboración Para Para Motorcico Le agradezco A Nanu Pérez Lugo Que nos dio una mano Para Para coordinar La nota Que no siempre Es fácil Ella la verdad Nos lo facilitó mucho Así que bueno Ojalá Tengamos más Colaboraciones con ella Y con los prensas Que estén dispuestos A laburar bien Para Para traernos Artistas Y poder darles El lugar A laburar como prensa Exactamente Así que Mati Te voy a pedir Por favor Si ponchamos la nota La van a poder disfrutar Nosotros Volvemos en un rato Que hoy tenemos Dos notas Así que Quédense prendidos Que hoy viene Bien cargadito Esta alta rotación Con ustedes Martín Martínez Y tango y roll Bueno Estamos con Martín De ojos locos De tango y roll Y de tantas otras Expresiones artísticas Que hemos cruzado A lo largo de los años ¿Qué punto De toda esta historia Surge Tango y roll Y cómo surge Porque vos Sos cantante De ojos locos Que es una banda De vasta trayectoria Ya en el under Y no tan under Y este tango y roll Es un proyecto Que si bien está dentro De lo musical Es otro género Distinto por ahí Al de ojos Bueno ¿En qué momento Se te da por empezar Este proyecto Que como su nombre Lo indica Tiene mayormente Que ver Con el tango ¿No? Mirá Para mí Es una continuación Natural De mi carrera Digamos De músico ¿No? Es una continuación De Hasta ese momento Donde arranca ¿No? Formalmente Por así decirlo Tango and roll Que es cuando vos Decís Bueno Uno llega En los proyectos musicales Es como que La formalidad llega Cuando te empezás A presentar en público Empezás a programar fechas Y grabás ¿No? Que eso fue Entre el año 2018 Y 2019 Que sacamos el primer disco A fin del 2020 Pero ya te digo No fue Un día me levanté Y dije No bueno Quiero hacer este proyecto musical Con estas características Se fue dando Un poco Porque me fui rodeando Siempre estuve un poco Rodeado Desde antes Cuando el tango Solo estaba en mi casa Y cuando Cuando el tango Las nuevas generaciones De tango Empezaron a generar Como el Club Fernández de Fierro Que arrancó en el 2004 Bueno La Milonga Orsay Que la frecuentamos mucho En los años que existió También alrededor del 2008 2010 Por ahí Un poco antes Cuando íbamos a ver A Melingo Cuando recién salía Con su proyecto De los tangos bajos La Chicana Que también Empezamos a curtir A escuchar algunas cosas De ellos Fin de los 90 A principios de los 2000 Entonces Ese rodearse Un poco O sea El tango siempre estuvo En mi vida Como te decía antes De mi vieja en casa A después Cuando lo pude empezar A encontrar En lugares Generacionalmente Como uno Y después Empiezan a aparecer Un montón de músicos Algunos que tocaban Conmigo en Ojos Locos Otros amigos Como te decía Que me iba haciendo En todos estos lugares Que bueno Que curtían el tango Y también eran Que curtían el rock No solo como música Sino como manera de vida Que es lo que nosotros Siempre tratamos De De explicar Que no es que elegimos Un género Porque solo nos gusta Címbricamente Musicalmente Sino porque Es una expresión Es una manera De 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 entender Y ver la vida Y encargar la vida Desde algún lado No filosófico Pero Pero sí conceptual ¿Cómo fue elegido El repertorio Para los discos De Tanguy Roll? Ya sea El viaje 1 Que ya se editó O el viaje 2 Que está próximo A salir Tomaron temas De Callejeros De Don Osvaldo De Ojos Locos De Los Redondos Y lo mezclaron Con tangos Más Más tradicionales Pero digo ¿Desde qué lugar Elegís El repertorio? ¿Qué es lo que tiene Que tener Ese tango? ¿Tiene que ser Afín musicalmente? ¿Tiene que conmoverte La letra de alguna manera? Digo ¿Cómo elegís vos Qué tango O qué canción Reversionar En este proyecto? Mirá Realmente Vamos como a dos niveles El primer nivel Es la emotividad Y la expresión Que tiene la canción La letra O un poco Junto con la letra Lo que esos temas Marcaron En cierta En cierta época Y que también Marcaron En nuestra propia vida ¿No? Entonces Como la primera elección Es Y tiene que ver También con el artista ¿No? O sea Yo no A mí me cuesta mucho Con los años Me fue casi Cada vez Me es más imposible Separar a la obra Del artista ¿No? Cuando uno es chico Es como Le importa la obra Y no indaga Bueno De dónde viene esta obra Quién la hizo ¿No? Si esta obra No te importa Sí Porque uno Tiene la urgencia De De atravesarse Por sentimientos Y no importa De dónde Vienen Y después Uno con el tiempo A mí me ha pasado De De muchas cosas Que me gustaban De chico De grande De empezar a mirarlas Un poco de reojo ¿Viste? Porque empecé A darle más bola A la artista Que a la obra Viste Yo tengo amigos Que me dicen No, mira Yo no me quiero Enterar nada De tal músico Escucho las canciones Porque me gustan Y no me quiero Enterar nada De los músicos Porque después Me pasa Que Viste Que se me cae ¿Viste? Entonces Bueno También un poco La elección del repertorio Es En los tangos Por eso te digo Hay como dos Como dos Instancias Una la elección De De este lado Que te digo Bueno Del artista De la obra Y después también Una elección Que una vez que Pasa ese primer filtro El segundo filtro Que es la parte musical Que hay Canciones que realmente Son bellas Cantarlas Las melodías Son hermosas Y en el juego Este De llevar un poco El tango Para el rock Y el rock Para el tango Está buenísimo Como garpa Cuando ahora Empezás a armar En la sala Y sentís Como que la canción Está tomando Otro Como otro Otro camino Otro vuelo Entonces La elección del repertorio Pasa por ahí Tuve la También la La gran suerte Y la gran Que con mi vieja viva Cuando empezó Este Este proyecto Ella me pasaba Me decía Fijate esta canción Fijate esta otra Entendés Que las tenía Yo digo Esta canción Ya la tengo escuchada Y sí Porque la escuchaba Ella Y Y un poco Me gustó Este proyecto Me dio como Cuando lo empecé A nivel personal Como una Conexión Con ella También Porque me empecé A dar cuenta Mirálo Por qué escuchaba Esta canción Por qué esto Por qué lo otro Bueno Y te viste también El gusto De sumarlo a Patricio El proyecto De alguna manera Bueno Amigo tuyo De todos estos años Compartiendo Inquietudes musicales Callejeros Ha tenido bastantes Temas ligados Al tango También Don Osvaldo Pero ¿Por qué Elegiste Para interpretar Motorcico Junto Junto con él? Bueno Bueno mirá La realidad Que Comparto Por ejemplo Una de las cosas Que compartimos Es el tango La admiración Por Gardel Y Por Por un montón De otros artistas Por Troilo Por Homero Manzi Bueno Una de las cosas Que compartimos Muchas charlas Fue de tango De épocas Que nos conocemos Hace un montón Porque yo Me acuerdo Una de las cosas Que me llamó La atención De De callejeros Fue cuando Bueno Hacen Fantasía Realidad Del tango ¿Sí? Entonces Ahí es como Que uno empieza Viste Cuando empezás A mirar para atrás Era lo que te contaba Un poco al principio Viste Que uno era Como un montón De hijos De unión Con el tango Siempre Siempre Del lugar Generacional Y el lugar Nuestro Donde nos había Parado la vida Y donde nosotros Estábamos generando También nuestros proyectos Pero siempre estaba Y cuando empecé Con este proyecto Obviamente Que le conté Lo que estábamos haciendo Y bueno Fue una de las personas Que nos apoyó un montón Para que lo hagamos Y después Bueno Le conté Que había Grabado Fantasía y Realidad Que en este Segundo disco Él me dijo Bueno Tenemos que hacer algo Y yo le conté Bueno Que nosotros Veníamos haciendo En vivo 9 de julio Entonces me dijo No Pero si Yo le dije Te quiero invitar Le dije algo Tenés que cantar Y él me dijo Bueno Pero si voy a cantar Un tema mío Como Me busqué Me propuso Un chico Me escribió Me dijo Che Ese tema Para hacerlo Tango Entonces Yo fui a la sala Armamos una versión Que nos gustaba Y se la mandé Le dije Mirá lo que armamos Y le gustó Entonces dije Bueno La vamos a grabar En el próximo disco Le digo Si este es el El tema que nos propusiste Vamos a hacerlo En el próximo disco Una vez que teníamos Armada la versión Y Y después Él me dijo Bueno Pero dejame Que yo A ver Vamos a ver Como Que cantamos Entonces me dijo No caigamos En la típica Bueno Vos cantás una parte De la estrofa Yo otra Del estribillo Viste Y él me propuso Esto hacerlo Un poco a dos voces Como hay muchos dúos De Claro En el estrofa De dos voces Viste Me dijo Tratemos como que seamos Las dos voces Nosotros tenemos dos voces Particulares Que Como que Se amalgan bien Viste Las veces que yo fui a cantar Que cantamos en vivo Juntos Que él vino ojos locos Yo fui A Don Osvaldo Entonces me dijo Hagámoslo a dos voces Y me dice Yo te mando Te mando Bueno Yo le mandé Las pistas Con mi voz Él armó la voz de él Y la verdad Que quedó buenísimo Y Y un poco Ahí también se refleja El pensamiento De él Y la humildad De él Nunca querer Popar espacios O ser El centro Dentro de la escena O ser el alma de la fiesta O ser la estrella Viste Como Como el chabón Con esa humildad Decir Que los protagonistas Sean las dos voces nuestras O sea Viste Porque yo le decía Estás loco Le decía Escuchame Pero te invité a cantar Y tenés que Le digo Te tenés que cantar vos Lucirte Me dice No, no Vamos esto Que nos lucimos los dos Y está buenísimo Viste Entonces Ahí un poco Retomando lo que hablábamos Antes Bueno El concepto De que el lugar Uno hace las cosas Viste Había un pibe Que me decía A ver Cuando salió el tema Había uno Que me decía Carrano Lo invitaste a cantar Al Pato Y ¿Cómo se llama? Y cantaba Más vos que él Viste Y yo le decía Mira Yo por mí Me hubiera gustado Ponerle reggae Que cante todo él Y yo escucharlo Digo Pero bueno Es el Es lo que propuso él Y nos pareció buenísimo Y un poco Bueno Lo que hablábamos antes Es una propuesta artística Pero está acompañada Por una visión De una persona Que tiene Que Por el Es una obra Que está acompañada Por 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 el artista Viste Por la persona Este pequeño gesto De decir No, ¿sabés qué? Grabemos las voces De esta manera Que está bueno Replicar como los Dúos de tango Pero también Para que Viste Para él No lograr Ganar esa centralidad Que él sabía Que iba a tener Porque Yo más allá Que sea mi amigo Entiendo que Es el Es uno de los mayores Compositores Que tenemos nosotros Generacionalmente En nuestro estilo No sé Como le quieran llamar Rock barrial La manera que quieran Rock de esquina Y marcó Un montón de generaciones Y va a seguir Marcando un montón De generaciones Más allá De De que Los medios O por así decirlo No se lo van a reconocer Y van a seguir En esta especie De dicotomía Con él Y por toda la historia Que pasó Pero Él para mí Está en Es más Está a la altura De un montón De letristas Del tango De la década De 40 Que a nosotros También nos gustan Yo siempre se lo digo Hay letras tuyas Que si las hubieras Hechas en el 40 Estarías con La estampita Ahí al lado De Manzi ¿Viste? Claro Pero generacionalmente Rock Bueno Para mí era Es muy importante Y es una persona Que apoyó mucho El proyecto Y bueno Y que Lo compartimos De muchos lados Y por suerte Lo pudimos plasmar En una canción Acá tengo Viernes 6 de septiembre 21 horas En Moody's Club En Ituzangó Es La próxima fecha De tango y rol Pero bueno Más allá de esta fecha Contame Qué es lo que viene Para Para la banda Para el proyecto Dónde se van a presentar Qué piensan hacer En esta segunda parte Del año Mirá El Después de salir El disco Por suerte Tuvo Mucha recepción Abrió un montón De puertas De a poco Esto Este proyecto Camina un poco Como la idea Como caminan Como crecen Las bandas de rock O sea No tiene la lógica De un producto No sé De un producto Manejado De un producto De un prefabricado Por la industria Exactamente Entonces Nosotros le vamos Dando el tiempo A poder tocar Y que la gente Lo conozca Y que la gente Lo vea Y que Y que eso Empiece a generar El público Que viene ¿No? Y que ayuda A que El El proyecto Crezca Y la idea Era un poco Salir a tocar Por el Por el conurbano Porque Hasta mitad De este año Estuvimos Tocando En el CAF En el club De la fierro Bastante Y el año pasado Igual Entonces este año La idea Era bueno Buscar Estuvimos En Loma de Zamora Ahora vamos A Itusaingo Vamos a Seguramente A visitar La Avellaneda Después Vamos a pasar Por el abasto A hacer El último show Del año Del CAF Y vamos A cerrar Seguramente El año Moreno Entonces La idea De esta segunda mitad De año Es bueno Salir a los barrios Que uno Que yo Los conozco Los curtimos Con los locos De hace tantos años Y bueno Poder ir a llevar El proyecto Porque sé que a veces Hay mucha gente Que le cuesta Acercarse Viste Vos decís Bueno Pero te podés Tomar un bondi Y tal Pero bueno Hoy está complicada La cosa Entonces la idea Fue bueno Vamos a llevar Nosotros El proyecto Bueno Martín Nos quedamos Sin tiempo Quedó mucho más Para hablar Casi no hablamos De la parte rock No hablamos De eso Pero bueno Queríamos hablar En específico De tango y rol De este proyecto Que tenés Te agradecemos El tiempo La versión completa De la nota Va a estar En nuestro canal De YouTube Vamos a poner Una gran parte En el programa De este jueves Ya lo están escuchando De hecho ahora en vivo Así que bueno Te agradecemos Te deseamos mucho éxito Y nos seguiremos Cruzando seguramente Dale Javi Le mando un saludo A todos Los que hacen En el programa Y bueno A toda la gente Que se acerque ahí Y lo vea Por las redes Un abrazo Y los esperamos En cualquiera De los shows De tango y rol Bárbaro Ahí estaremos Gracias Martín Hasta luego Bueno ahí estaba Martín Martínez De ojos Y de tango y rol Interesante Todo lo que Estuvo contando Martín Me dieron ganas De ir a verlo Es que está bueno Bueno El rap tiene mucho De tango Siempre lo tuvo Y esta Propuesta También un poco Que habló De lo que fue La gesta Con Patricio Y todo eso Los lugares También donde Estuvieron tocar Donde lo van a tocar La verdad Que es interesante Eso es un poco Lo que él me decía Que todo el tango Es rock Y todo el rock Es tango Igual En los próximos días Voy a subir Vamos a subir La entrevista completa A nuestro canal De YouTube A Rock and Ball TV Para que la puedan ver Porque la verdad Fue más larga Pero bueno El tiempo Como dije Es tirano también aquí Así que hicimos Una selección De lo De lo más rico Pero bueno No sé si ya está Nuestro próximo invitado Todavía no Bueno Bueno le contamos A la audiencia Si alguien que nos está viendo Nosotros Y no está viendo el partido Descontó Boca Gol de Milton Jiménez Sobre el cierre Del primer tiempo Se tomaron su tiempo Ahí para Bueno Si El bar en Brasil Viste que tiene otros tiempos Otro uso horario Bueno Funciona Raro Así que bueno Boca 2-1 Por ahora penales Para definir Quien pasa a los cuartos de final De la sudamericana Donde espera Libertad de Paraguay Falta mucho todavía Igual No por supuesto Y por como vino la mano Ya tiene una gana De dejarnos afuera A Boca Terrible Así que bueno Vamos a ver Como sea el partido Y Boca Con uno menos Jugando con uno menos Antes del minuto de juego Así que Si 2-0 a los 20 iba Exactamente Así que bueno Vamos a ver Bueno la verdad que Otro gol de Milton Jiménez Está todo dado Para otra picarda de Boca De esas de Que a ustedes les gusta Para hacer Acá, acá Todo el tiempo Y bueno Pero bueno Vamos a ver Como sea el partido Pero bueno Mientras esperamos a Gulli También Yo tengo la voz un poco castigada Porque ayer a la noche Fui a la cancha Y también Me tocó festejar Un partido De Copa Duro Contra Talleres Pero bueno Un buen partido Si Me gustó De lo que vi Este más que la ida La ida fue Disputado Uno desde la tribuna de River Incha de River No lo ves Del todo equilibrado De afuera Varios me dijeron Que fue un partido Acá se jugó Por lo menos entretenido Se jugó un poco más Pero bueno No me quiero imaginar Que hubiese sido esta serie Con el otro en el banco Con de Michele Menos mal Menos mal Que vino El muñeco Porque la verdad Que estábamos Estábamos en el horno Pero ahora del otro lado Está Almiclop Así que Almiclop Pará Almiclop ya le ganó A Gallardo dos series Mano a mano Importantes Una supercopa Con Lanús 3 a 0 Y la semifinal de 2017 También con Lanús Cuando jugó con Boca No lo logró Pero bueno Lo tenemos conectado A mi amigo personal Al señor Guli Cantante de Peligrosos Inocentes Al licenciado Guli Así que bueno Lo bien recibimos A la voz de Peligrosos ¿Cómo andás Guli querido? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos por ahí? Javi querido ¿Cómo estamos? Buenas noches para todos y todas Todo muy bien amigo Acá en la noche Acá en este cuarto Estamos barbados Pero afuera parece que está Bastante fea la cosa ¿No? Lluvia, viento Lluvia Sí, feo, feo, feo Frío, mucho frío Mucha humedad No, por eso Por eso Ideal para quedarse en casa Viendo alta rotación Y escuchando A Guli de Peligrosos Bueno ¿En qué anda Peligrosos? Primero A nivel musical ¿Cómo es lo que viene? Sé que hay una fecha Ahora el 31 de agosto Donde van a telonear O van a compartir cartel Me dirás vos Con Gaspar Venegas Uno de los guitarristas De los fundamentalistas Del aire acondicionado El líder de la mono Bueno ¿Cómo viene eso? Acá en el graf Vos sé si vos lo podés ver Dice Peligrosos e Inocentes Una rockperativa ¿Sí? ¿Por qué? Me gusta mucho ese tema A ver, contanos un poco Lo voy a robar Lo podés usar Lo podés usar Lo podés usar Dale Me encantó Me encantó Sí, como bien decís Tenemos ahora La fecha inmediata Del fin de que viene Sábado 31 de agosto Ahí con Gaspar En el tanque La verdad que Para nosotros Desde el tanque También un poco Desde la doble camiseta Que me toca Afrontar Ahí es un placer Para nosotros Obviamente Compartir la establa Con él Y tenerlo En lo que es nuestra casa También Ahí el tanque Que se venga para el oeste De la capital Con la mejor Gaspar Así que Bueno Estamos muy ansiosos Por lo que será Esa noche Y un poco también Porque La idea Como decías Esto de la De la rockperativa ¿No? Y peligrosos Más allá que una banda Es una cooperativa De trabajo Que está Encargada Un poco De llevar adelante Toda la parte Y la Sí Hace un punto ahí ¿Desde cuándo Deciden hacer una cooperativa? Somos una cooperativa Desde el año pasado Nos conformamos Formalmente Matrícula de INAES De por medio En noviembre Del año pasado Y bueno Fuimos a partir de eso Y lo que empezamos A hacer Nuestras propias producciones Así audiovisuales Terminaron Bueno Decantando En poder ser Quienes llevan adelante También la pata Audiovisual En el tanque Y bueno Por eso es un Es una asociación Entre cooperativas Lo que hoy Está sucediendo Ahí en INAES Que bueno Que deja No deja de ser Nuestra casa Y El espacio Que tanto queremos También Y de donde Recibiremos a Gaspar Sí Bueno Hola Uli ¿Cómo andás? Acá te saluda Damián ¿Qué tal? Damián No Puedo preguntarte Un poco Bueno Ya un poco Algo Adelantaste ¿Qué es el tanque Cultural? Además Hablaste de eso Como su casa ¿En qué? Y hablaste Bueno De la cooperativa Si querés contar Un poquito Vos De qué va Este espacio Donde van a estar Con Gaspar En 71 Bueno Un poco Compartía Que el tanque En sí Es una cooperativa De trabajo Es un espacio Cultural Abocado a Actividades Culturales De todo tipo De disciplina Se dan talleres En la semana Y principalmente Eventos Musicales Y bueno Nos tiene A varios De los peligrosos También Siendo parte De esa cooperativa Y bueno Y un poco Por eso decía Nosotros terminamos Estructurando El laburo Que veníamos Haciendo Como banda Con nuestras Producciones Todo siempre Desde la autogestión El financiamiento Propio Mucho pulmón Y bueno Obviamente El tanque En ese sentido Y en el plano De la cooperativa Viene ya Desde el 2018 También Funcionando Emplazado Ahí En el coqueto Barrio De Liniers Y desde ahí Nosotros desembarcamos En el 2020 Y terminamos Bueno Enamorándonos Un poco Algunos Como es mi caso Que hoy Me tiene como Secretario De la cooperativa Del tanque Así como Bueno Cantante De peligrosos Y bueno Y ese fue Todo un mundo Para nosotros Hice un aprendizaje Muy grande En términos De formalizar Muchas cosas Que capaz Como artistas Veníamos haciendo Y que bueno También con la mano Y la mirada De muchos amigos También se dio La particularidad De que laburamos Con Diego De la chancha muda Que también Nos pudo brindar Un montón De herramientas De posicionarnos De otro lugar Y poder afrontar Otros desafíos Y bueno Hoy nos lleva Y nos encuentra A hacer Una cooperativa Nueva Que va En sintonía Con lo que El tanque Viene a ofrecer En la plaza Cultural De la ciudad De Buenos Aires De que sea Un espacio De Capital Donde la idea Es descentralizar Un poco Toda la propuesta Cultural Que la gente Sobre todo La gente Que no vive En capital Tenga que a veces Direccionarse Ahí a la zona De los teatros O al Magro Palermo Sant Elmo Y bueno Tener un espacio Como el tanque Para hacer referencia En el oeste Fue un poco La idea De quienes Lo gestionaron Inicialmente Y de quienes Hoy lo llevamos Adelante también Así que bueno Desde Peligrosos Venimos a Dar esa Esa colaboración Y hoy nos tiene Muy contentos De la actualidad Que ambas cooperativas Tienen Y de todo lo que Podemos ofrecer A otros artistas Como nosotros también Y Willy Bueno Te conozco Hace años Tengo la suerte De conocer a vos A la banda El proyecto Peligroso De adentro Y esto con todo El amor Del mundo Pero te lo pregunto De corazón Digo ¿Ustedes están locos Armar una cooperativa En este momento De la Argentina? Y sí Un poco sí Pero La verdad que sí La conclusión es que sí Pero bueno Dicho esto Con la mejor Dicho esto Con la mejor De las ondas Por supuesto Pero Es muy loco Y me parece a la vez Súper loable El intento De dar la batalla cultural En un momento Aunque casi que es Mala palabra El desarrollo cultural En el proyecto De nación Que tenemos Sí, sí Totalmente Sobre todo En la actualidad En donde Bueno Han sido Desfinanciados Obviamente Muchas disciplinas Muchas instituciones De mucha De mucha trayectoria Hay otros espacios Independientes Como ha sido La situación Del tanque En donde te diría Hasta incluso Creo que Que se puede pensar Como que es producto Un poco de la crisis ¿No? Y del desamparo Institucional Que Tuvimos que recurrir Ahí nosotros Como un salvataje En algún punto Desde lo técnico Y desde la colaboración Que nosotros Podíamos poner Nuestros equipamentos Nuestras cosas Al tanque Para que pueda afrontar Sus eventos En ese momento inicial Cuando nosotros Desembarcamos Ahí en pandemia Donde estábamos También un poco Desamparados Y el tanque Nos alojó Nos ofrecieron El espacio Desde un primer Momento Para ensayar Y bueno Ahí vino un poco La asociación El decir Che esto Lo podemos aportar Nosotros Esto Lo podemos pensar Así y asá Y bueno El tanque Desde que nosotros De necesidades De necesidades En donde nosotros Veíamos Que un espacio Tan bello Y con tanta proyección A veces estaba limitado En falta de cables De micrófonos Y bueno Uno que capaz Pudo tener la suerte Que como banda También pudimos Equiparnos Y ir Haciendo pequeños Saltitos De calidad En lo que pudimos Ir modificando Y gestionando Entonces bueno Teníamos las cosas Ahí a disposición Y bueno Las ofrecimos Y hoy Terminó Decantando En esta Digamos Asociación Y laburo Mancomunado Entre dos cooperativas De trabajo Que bueno Están abocadas Al mismo fin Que tiene que ver Con que Ofrecer a la comunidad Tanto de Liniers Digo Los vecines Y como artistas De todo tipo Bueno Una experiencia Un poco más cercana No tan bolichera Y desde el lugar De seguir Pregonando De seguir Otros estándares Y otras banderas Que desde lo colectivo Se pueden también Dar batalla Y bueno Y poder ofrecer Cosas de calidad También Que a veces Lo público Las cosas independientes Están tan bastardeadas Que bueno Está bueno Poder al menos Dar batalla Desde este lugar Con poner las manos A la obra Y bueno Ofrecer todo Con mucho amor también Y autogestión Así que bueno Es un poco nuestra bandera Hoy Conocemos Varias bandas Que producen Sus fechas Entonces te pregunto ¿Cuál es la diferencia Entre la autogestión Y la cooperativa? ¿O son lo mismo De otra manera? O sea ¿Cuál es la diferencia Entre ser autogestivo Y ser una cooperativa? Mirá En principio Obviamente la autogestión No tiene que ver Con la organización Interna Y donde uno Se propicia Sus fondos Sus formas Y modalidades de trabajo Y las va acordando La cooperativa La realidad Es que es una Estructura Una forma De estructurar El laburo En donde Obviamente La cooperativa Tiene una entidad En donde todos No hay dueños Todos somos socios De la misma empresa Tenemos las mismas Obligaciones Y derechos Y todo Se define en asamblea Con voto a mano alzada ¿No? Digo situaciones Donde son muy Muy horizontales Y en donde quizás Hay bandas O grupos ¿No? De diferentes Compañías De artistas Que capaz Son autogestivos Pero bueno Capaz hay como Un presidente Por decir ¿No? Un referente Que toma algunas decisiones Y en ese sentido La cooperativa Viene a horizontalizar Y democratizar Un poco más Todo esto De la gesta En cómo se Se articulan las cosas Obviamente que tiene Como todo grupo humano Su parte Capaz también Más desgastante A veces es muy complejo Acordar Entre cuanto más sean Pero bueno También Es el desafío Y lo lindo De a veces De ser Bueno como digo Más terrenal En algunas cuestiones Pero bueno Sin ir más lejos No deja de darle Una entidad Distinta Ya no es Gente que se asocia Y se junta Para hacer algo A su modo Y con su organización Sino que ya Bueno Somos una empresa Tenemos una matrícula Tenemos un objeto Una razón social Un objeto De laburo Un enfoque Y eso además Bueno Quizás en otras épocas Permitía Poder aplicar A diferentes líneas Convocatorias De financiamientos Y demás Bueno hoy Quizás a nivel nacional Es un poco complejo Y bueno Todavía es un poco complejo Es un poco complejo Pero bueno También Lo interesante Es Ver y poder ofrecer También En convocatorias Internacionales Sin ir más lejos Nosotros estamos Un poco en eso Hoy en día No vamos a levantar Mucho la perdí Porque no vamos a Dejar que se quemen Algunas cosas Pero digo También Hemos presentado Proyectos Que tienen que ver Con la pata Sociocultural Socioeducativa La pata de salud Bueno Yo soy psicólogo Además Entonces bueno Tener un espacio Como el tanque También te permite Ser plataforma De un montón de cosas Y volviendo un poco A la locura Que decía Javi Hace un rato Es dentro de eso De decir Che tenemos Las herramientas Creemos que Tenemos el conocimiento Como para poder Ofrecer algo Idóneo Y que incluso En materia Socioeducativa Así De cuestiones De orientaciones Artísticas Y culturales Capaz que no No hay tanto Entonces bueno Un poco es Lo que queremos Que sean Nuestro sello Distintivo Tanto De todo aquel Que pase por el tanque A tomar un taller O venir a disfrutar Un show Pero que bueno Que sepa Cómo se gesta Eso Se lleva adelante Con mucho amor Y esfuerzo Pero bueno Con esa mirada Como decía Pensando también En la comunidad En el barrio Y bueno Yo soy vecino De Liniers Entonces bueno Estamos como muy En esa Y cómo Hacen O cómo Hacés Vos Guli Bueno Tus compañeros De banda Para que también Perigrosos Siga teniendo Su rol Protagónico Y la cooperativa No se trague todo Digamos Esta cuestión De proyectos Más grandes Proyectos De otras Índoles Cómo le seguís Dando el lugar A la banda Que requiere también Un montón De laburo Para componer Para tocar Para grabar Cómo conviven Ambas cosas Siendo que son Las mismas personas Y mirá Obviamente a veces En términos De agenda Hay prioridades Y objetivos Concretos Fechas Concretas Que si lo pensás En términos De la cooperativa Peligrosos Que capaz Pretende Mejorar En términos De cámaras De conexiones De ir puliendo Algunas cuestiones En términos Del servicio Que uno brinda En términos Del registro Del streaming Obviamente Tiene su agenda Y sus tiempos Y que muchas veces Tienen que ver Directamente Con el presupuesto Que uno tenga Como para invertir Para adquirir Otras herramientas De trabajo Y después Bueno Como banda Uno Nosotros tenemos El lindo hábito De vernos mucho De estar mucho Adentro de la sala Y a veces También Hemos aprendido Creo que como grupo Y como banda A poder compartir Momentos De mucho debate De mucho diálogo De estar ahí Craneando juntos Entonces Si bien Obviamente Como todo grupo También Como digo Todo grupo humano Podemos tener Nuestras diferencias Nuestras formas Más de ver Las cosas Y de cómo Encararlas Pero bueno También tenemos Históricamente Mucho esto De poder ir Debatiendo cosas De proponer De decir Bueno Sentémonos A armarlo Y bueno Ahí va siendo Este mix De cuestiones Por suerte De todo lo que Venimos haciendo Y proponiendo En el tanque Que siempre nos dan El visto bueno Para que Seamos Los incursores En Los precursores En muchas cosas Que se van gestando Y el tanque nos lo permite Entonces Muchas veces Yo señalo De que no Podríamos haberlo hecho Y destrabado Algunas cositas Si no hubiésemos tenido La predisposición Y la disponibilidad De un espacio Tan bello Y tan equipado Como ese Entonces bueno Eso hay Una conjunción Y obviamente Eso uno Se lo retroalimenta También Como banda Nosotros hemos Habilitado Y destrabado Nuestra producción De shows En streaming Nuestros ensayos Transmitidos Abiertos Y eso Como digo Nos lo posibilitó El tanque Con los recursos Del tanque Después supimos Hacernos los otros De los nuestros Y a partir de ahí También apuntar A cosas nuevas Y bueno Y eso se retroalimenta Sin ir más lejos Como decíamos antes Con la fecha de Gaspar De tratar de apuntar A que sea el primer Show acústico De Gaspar Registrado Transmitido Como calidad Que alguien lo pueda ver Desde la casa Ahí medio Retrotrayéndonos A la pandemia Cuando uno disfrutaba El show del living Pero sin perder calidad Y sin que sea Como eso vivo de Instagram Que a veces uno Escuchaba todo Medio cortado Claro Pero bueno Todo bogeado Sí, claro Por eso digo Así que ahí es donde Nos encontramos Tratando primero Siempre de descubrir O destrabar cosas Para lo que son Nuestras propias producciones Y después Pensar en cómo Complementarlas Y potenciarlas Desde el tanque También Y como digo Lo de Gaspar Será una buena Una buena forma También de Demostrar lo que Hacemos hoy Como cooperativas Y bueno También de disfrutar Un poco de Apay Ahí arriba De las tablas Con nosotros Bueno Guli Sacándote Un poco De todo esto Que estabas hablando De la cooperativa Y yendo un poco más Hacia la fecha Particularmente Que bueno Adelantaste Que lo de Gaspar Va a ser un show Acústico Pero Hablame un poco De lo que Se tiene preparado Peligrosos Bueno Peligrosos Está preparando Una fecha Bien rockera Trataremos De demostrar También Todo lo que Supo ser Nuestro último material De estudio Plaga Con ahí Algunas Algunas Condimentos Y algunas Reformulaciones De algunas canciones Y también Dejando ahí Sembrando la semillita De lo que será El mes que viene También De septiembre Con el 360 Que es la locura Que se nos viene También Así que Se la compartiremos A Gaspar Ojalá que le guste Pero Pero bueno Un poco Como digo Es Festejar Un poco Con una artista De renombre Como Gaspar De un espacio Como el que tenemos hoy Y de lo que Podemos ofrecer Así que Medio que Estamos de festejo Total Así que Estaremos bastante contentos Esperemos que También La gente Acompañe Desde ese lugar Y bueno Pero va a ser Una noche bien rockera La cosa La consigna es esa No quiero expoliar Demasiadas cosas Porque bueno Tenemos sorpresas Y condimentos Y algunas locuras Que incluso Estamos terminando De definir La realidad es esa Uno llega Sobre el pucho Con los preparativos Técnicos Incluso Así que bueno Estamos ahí Destrabando Las últimas locuras Para ver cuán viables sean Bueno Y las dos últimas Que te hago Una cortita Y la otra Es un mangazo La primera es ¿Cómo está El sucesor de Plaga? ¿Hay proyecto Un tercer disco pronto? ¿Hay material? ¿Cómo viene eso? Sí, sí, sí Todo eso ya se viene gestando Nosotros ya Desde el año pasado Veníamos laburando Algunas canciones Que no entraron en Plaga Y que bueno Ya le veníamos dando Una vueltita de rosca Después obviamente Del debate ¿No? De hoy Tan moderno De decir Che, bueno Salimos con un disco entero Salimos de a tema Ah, bueno Sí, sí, sí Sacamos Terminamos Obviamente No poniéndonos Demasiados plazos ¿No? Ni Ni Obstáculos propios Si no Bueno Dejar ir Que fluye Y un poco Volviendo a lo que decíamos antes También pensando Y dando prioridad A todo lo que Conlleva De laburo Poder sostener Esto de la cooperativa Los streaming Y todo el laburo Que semanalmente Tenemos en el tanque Pero Sí, ya venimos Con el cuarto disco En realidad Ya bastante avanzado Pretenderemos Quizás Si todo sale bien Poder escaparnos Nuevamente Ahí algún retiro musical Peligroso Todos los músicos A cerrarnos Por ahí Un finde Y tocar Y darle A maquetear Bien todo Y después bueno Obviamente con la colaboración Seguramente de Dieguito de vuelta Ahí Y bueno Y tantos otros ¿No? En quien confiamos Y vamos compartiendo Lo que vamos haciendo Para ir adelantando Pero sí Ya hay un material Que la realidad Es que era Pensado para este año De poder grabar algo Y adelantar algo Pero bueno Como digo Habrá sorpresas En las próximas fechas Habrá ahí Una Disputada del vicio De compartir a la gente De lo que venimos haciendo De lo último De lo que no hay Registro alguno Y bueno Y también Reversionaremos Algunas cositas Ya de los clásicos Y bueno Sobre todo El último material Que bueno Sigue siendo Nuestro bebé Ya Más Más reciente Y Guli Escúchame ¿Va a ser grabado Íntegramente Ahí en el tanque El disco? Seguramente Sí y no Qué decirte La realidad es que Viste que también Como decíamos Todo lo que tiene que ver Con lo que uno Pueda llegar a conseguir En términos de Bueno De números De masterizar acá De grabar allá Hoy por suerte Creemos que Vamos a Grabar el grueso Y íntegramente A laburarlo en el tanque Que hoy Tiene esa posibilidad De poder grabar discos ¿No? Como shows Y con mucha versatilidad Así que bueno Sí va a ser Nuestra sede Y nuestra base De operaciones Como viene siéndolo Pero bueno Estamos ahí también Barajando la posibilidad De poder Compartirlo O incorporar Al equipo Capaz para masterizarlo Afuera Y bueno Ahí veremos Cuánto nos da el presupuesto Cómo venimos También en esos términos Pero sí Por suerte Tenemos todo ya Que bueno Que a diferencia De muchos Como digo Es un privilegio Para nosotros Que hayamos tomado Las decisiones correctas Para haber llegado Hasta acá Con nuestro equipamiento Y bueno Qué mejor Que seguir disfrutándolo Y ahora Bueno Como decía Potenciándolo Con el espacio físico Que es el tanque Que nos aloja Con todos nuestros chiches Así que Bueno Y el mangazo es este Estamos invitados ¿No? Acá con el señor Basile Estamos invitados A la fecha Quiero creer Que hay un lugar Para que vayamos Sí, invitados plenamente Para el fin de sábado Que viene Acá Brindaremos todos Por esto Esto no es nuestra actualidad La realidad Así lo festejaremos Con amigos Como hace tantos años Así que Sí, desde ya Estarán invitados Bueno Ahí estaremos Está buena la propuesta Está bueno ir a ver A los amigos Cómo progresan Me parece Te vuelvo a repetir Una propuesta Sumamente audaz Y valiente En este contexto Y bueno No puedo más Que desear No podemos más Que desearles El mejor De los éxitos De nuestro lado Esto también Es una especie De cooperativa Autogestión Proyecto propio Entonces Nada Cuando vemos Algo parecido En este sentido Aunque es bien artesanal Bien Bien de abajo No queremos más Que le vaya bárbaro Así que ojalá Que reviente el tanque Por supuesto No literalmente Pero ojalá Que reviente el tanque Que rebalse A lo sumo No, claro Que rebalse Ahí está Es un tanque Que rebalse De gente De rock De buena onda El próximo 31 Con Peligrosos Inocentes Más Gaspar Así que bueno Ahí estaremos Vamos a cubrir Lo que pase Y bueno Vamos a hacer Algún sorteo De entrada Como para llevar Alguien Para que Para que se sume A la fiesta Después lo Lo charlamos Fuera Sí, seguro Seguro Nosotros ahí Estamos terminando De De coordinar Las últimos tickets Así que Pero los suyos Estarán garantizados Y seguramente Podamos ver De sortear Algunas cositas Participaciones Disco Algo de eso Así que Ya Bueno Gracias siempre Por el espacio Javi Siempre Por el apoyo Que hemos tenido De tu parte Desde hace tantos años Gracias que esta semana Aparte ya nos vimos Eso es verdad No lo hicimos la gente Pero Así que Gracias También Bienvenido Sea Todo proyecto Y todo mano Ahí Para seguir Incluso Brindando Este sábado Con todos aquellos Que quieran compartir Con nosotros Y bueno Nosotros ya estamos Así que ahora Falta que se confirme Quién más viene Y que no se duerman Que quedan pocas Anticipadas También disponibles Así que Bueno Bárbaro ¿Dónde las pueden comprar? Esta fecha Esta fecha Una próxima Septiembre 360 También De Peligrosos Así que la gente Esté atenta a las redes Que ahí iremos comunicando Todas las locuras Que se vienen Bueno Guli Nos quedamos sin tiempo Pero decime rápido ¿Dónde pueden conseguir Las entradas? ¿A través de dónde? A través del Instagram De Peligrosos O del Tanque O el mismo Gaspar Acceden al link De Passline En donde Ahí ya están Todas las opciones De ticket Tanto el streaming Si alguien lo quiere ver Desde la casa O otro día Porque quedará Subido también Y si no Bueno Que se vengan a brindar Con nosotros El sábado Y con ustedes Ahí A Obivo Bueno listo Guli Te agradecemos mucho Que tengas buena noche Éxito En esta fecha Y en todo lo que viene Hermano Gracias Gracias enorme Mi amigo Así que bueno Gracias a ustedes Y a toda la audiencia Del otro lado Bueno Bueno Muy bien Ahí pasaba Entonces Guli Líder de Peligros Inocentes En el tanque Si el proyecto Está buenísimo Y ojalá realmente Podamos ir Liniers por ahí Es un barrio Un poquito más alejado Donde se suele mover El circuito Pero no está El centro No puede ser todo Palermo Vale la pena No no vale la pena Yo te saco el tanque Y vale la pena Después nada Quiero aclarar Una cosita chiquita Guli es profesor Da clase de filosofía En algunos colegios Una de estas mañanas Fuimos a Es psicólogo también Si Una de estas mañanas Fuimos con No nos cuenten En Cromañón Que es la agrupación Que también integro A dar una charla ahí En ese contexto Nos vimos Que no se malinterprete Porque dijo Otra voz Otro role Cosa medio rara No estábamos haciendo Nada raro Estábamos Nada Incluso generando memoria Expandiendo un poco También Este año Que se cumple Veinte años De Cromañón Manteniendo la memoria viva Así que bueno Como corresponde Como corresponde Y como vamos a seguir Haciendo de este espacio De aquí a fin de año Y de aquí en adelante Porque este medio Y porque nosotros Que nos interesa La cultura rock Es muy importante Sí, sí Además son cosas Que hay que acordarse Pero bueno Escúchame Pedazo de programa Tuvimos dos notas Martín Guli Hablamos un poco De fútbol Sigue 2 a 1 Boca Por ahora Siguen yendo a penales ¿Cuánto va el partido? 71 minutos Bueno Quedan 20 Y habrá que ver Qué pasa Mientras tanto Les vamos diciendo Chau ¿No? Porque Nos hemos quedado Sin tiempo Gracias Mati Gracias Sago Gracias a todo LACMAC Gracias LACMAC Como siempre Que nos ayudan Que nos bancan Que todo el tiempo Nos dan una mano Con la técnica Gracias a ustedes Que están del otro lado Y nos reencontramos La semana que viene Con más notas Con más alta rotación Pero ya sin fútbol No hay copa La semana que viene Así que bueno Por lo menos Eso no va a estar Dami Gracias también a vos Por supuesto Por venirte hasta acá Amigo Bueno gente Nos vemos El próximo jueves Capítulo 4 De alta rotación Acuérdense Chau Que tengan buena semana Y lean Rock and Ball Para enterarse de todo Y estén prendidos A Rock and Ball De nuestro canal Para ver la nota De Martín Completa Y este mismo programa Gracias gente Nos vemos la semana que viene Chau ¡Suscríbete al canal!